¿Por qué estás aquí en el CENIO? Yo vengo al CENIO porque hay mucha gente haciendo investigaciones muy interesantes de las que para mí quiero aprender de ellos, pero yo también puedo ayudarles con algunas de las cosas técnicas que tienen que ver con la microscopía electrónica porque es de lo que yo más sé. ¿Cómo llegaste a ser científica? Había un programa de ciencias buenísimo que se llamaba Cosmos y hacía que te preguntases, que te admiras, ¡guau, qué increíble! ¿Y cómo es posible? Y eso a mí me hizo pensar, quizá a mí me gustaría ser un científico y responder preguntas importantes. Entonces, has mencionado que tienes tu laboratorio. ¿Dónde estás? O sea, ¿dónde estudias? ¿Cómo estudias? Mi laboratorio tiene un lugar físico que es la Universidad de Berkeley en California, en la Bahía de San Francisco. Además de esto, pues tenemos muchos instrumentos. Los más importantes son los microscopios electrónicos. Tenía una pregunta muy concreta que tiene que ver con una proteína, una componente de la célula que se llama tubulina. Entonces, yo estaba muy interesada en saber qué forma tiene la tubulina que luego le permite ensamblarse. ¿Qué forma tienen los microtúbulos? ¿Cómo puede ser que crezcan unas veces y otras veces se encojan? ¿Cómo pueden ser utilizados como autopistas? ¿Cómo pueden engancharse a los cromosomas? Algunas de esas preguntas ya las he respondido y otras no. ¿Cuáles han sido aquellos descubrimientos que has hecho que más se han podido aplicar, por ejemplo, al estudio de la enfermedad del cáncer? La tubulina y los microtúbulos, entre otras cosas, en las células se encargan de separar los cromosomas después de haberse duplicado, durante la división celular, un número de fármacos anticancerígenos, especialmente el taxol, que funciona uniéndose a la tubulina de forma que los cromosomas no llegan a separarse. Entonces, las células cancerígenas, que normalmente se dividen muy rápidamente, se paran, se quedan congeladas en medio de este proceso y cuando ven que están estancadas, se suicidan. Entonces, nosotros hemos hecho estudios de dónde se une este fármaco en la tubulina y este es el tipo de información que las compañías farmacéuticas pueden ahora utilizar para incrementar la efectividad y reducir los efectos secundarios que puedan tener. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tú crees que se han hecho gracias a la criomicroscopía electrónica? Ha abierto una ventana enorme a todos estos componentes celulares que nos permiten verlos con detalles atómicos y aprender cómo funcionan, incluidos agentes infecciosos como virus, imaginaros lo importante que es ahora mismo. ¿Y por qué te gusta tanto la microscopía electrónica? Si a ti te gusta ver un paisaje, imagínate lo fascinante que es también mirar dentro de una célula y poder entender cómo funciona. ¿Y qué quieres estudiar exactamente? Cada vez que hay una enfermedad, siempre hay una molécula que está involucrada. O porque ha dejado de funcionar o porque funciona mal. Cuando has dicho que los ves diferentes, ¿a qué te refieres con un sano y uno no sano? ¿Qué ves diferente? Imagínate que este componente tiene una especie de cerradura donde se encaja una llave que cuando gira da lugar a una actividad celular. Si la forma de esa cerradura con la mutación ha cambiado, esta llave ahora no puede entrar, ya no lo puede hacer. O sea, cada parte pequeña de la célula es muy importante para cómo se desarrolla el organismo. La verdad que es un gusto también un poco salir del laboratorio, que nos dé un poco el aire. ¿Cuáles son los aspectos que destacarías de esta carrera? Que si eres alguien que tiene curiosidad, que tiene preguntas y quieres ser el primero en responderlas, que tiene que ver cómo funciona el mundo natural, la ciencia es para ti. La ciencia y la carrera de investigadoras son un poco altibajos. Hay momentos de mucha frustración. ¿Cómo has ido gestionando tú estos altibajos? Pues mira, cuando era joven lo llevaba muy mal. Intentaba una cosa, no funcionaba. Intentaba otra, no funcionaba. Mi novio me encontraba llorando. Pero yo creo que lo que me sirvió mucho fue el que estaba muy enfocada en un objetivo y que siempre tenía una idea más que probar. Ser un científico significa estar constantemente aprendiendo. Y ahora que sabes más, que es lo siguiente. Muchas gracias por vuestras preguntas. A mí me ha quedado todo muy claro. Muchas gracias a ti, es muy interesante. Pues muchas gracias Eva, ha sido un placer. Un placer a vosotras. Me ha encantado. Muchas gracias por la entrevista.